¿Qué es la plataforma Efectuas por la Hipoteca? La plataforma Efectuas por la Hipoteca nace en Barcelona en febrero de 2009 y nace para dar respuesta a uno de los problemas de emergencia más graves generados por la crisis y por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que es que la gente, después de sufrir la pérdida de empleo al estallar la burbuja inmobiliaria y paralazarse la economía, como que el principal gasto de las familias en el Estado español es la vivienda y sobre todo es la hipoteca, en cuanto bajan los ingresos lo primero que no puede pagar la gente es la hipoteca y por lo tanto de repente se producen cientos de miles de ejecuciones hipotecarias y de desahucios. Desde que ha empezado la crisis en 2007 hasta ahora se calcula que ya se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias. Entonces frente a este drama, la gente que ya veníamos denunciando la burbuja inmobiliaria y defendiendo el derecho a la vivienda, en previsión de lo que se podía generar con este tsunami hipotecario, pues pensamos en la creación de la plataforma efectos por la hipoteca, de entrada para dar respuesta a un problema de emergencia social que sabíamos que podía venir con desalojos masivos, pero también pensando en que era una oportunidad única para cambiar finalmente el modelo de mercantilización de la vivienda. O sea, si hemos llegado hasta aquí y si en España la crisis es mucho peor que en otros países de nuestro alrededor, es precisamente porque se ha hecho una apuesta de modelo económico muy basado en el ladrillo y en la mercantilización de la vivienda. Se han construido más viviendas que en ningún otro país europeo y en cambio son menos accesibles que casi en ningún otro país, porque básicamente se han destinado a la especulación y no a su función social, no para que la gente viva en ellas. El resultado final es que miles de personas que hicieron algo tan lógico y tan necesario como es acceder a una vivienda, a una necesidad básica, y lo hicieron como el Estado, te recomendaba que lo hicieras, que era a través de una hipoteca, pues toda esa gente ahora en muy poco tiempo lo pierde todo, pierde el trabajo, pierde la vivienda y encima descubre algo que no sabía, que es que se queda con una deuda de por vida de 100.000, 200.000 euros, una deuda que sigue generando intereses y que por lo tanto no va a poder saldar jamás. Entonces eso tiene un impacto económico-social en la vida de las personas brutal al que hacía falta organizar una reacción. Bueno, los bancos básicamente lo que hacen es aprovecharse de una legislación completamente anacrónica y desequilibrada que les sobreprotege y les permite hacer lo que siempre les convenga más. Entonces, en líneas generales, casi siempre van a la vía de la ejecución hipotecaria porque eso les permite quedarse con las viviendas por el 60% de su valor, a las personas les siguen reclamando la deuda de por vida, eso quiere decir que la persona en cuanto vuelva a tener ingresos es alguien a quien pueden embargar una parte de su sueldo, propiedades, herencias, etc., y por lo tanto una fuente futura de ingresos, y al mismo tiempo esa vivienda la pueden volver a recolecar en el mercado al precio que quieran, porque no hay ningún control por parte del Estado, la pueden poner en alquiler, la pueden poner en la venta, o ahora mismo, por ejemplo, el Estado está rescatando las entidades financieras comprando muchas de esas viviendas por un valor seguramente superior al de mercado. Entonces, es un negocio redondo, digamos, ahora mismo el sistema actual legal español hace que los bancos hagan lo que hagan, siempre ganan, y quien en cambio tiene que asumir todas las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, es quien es menos responsable, las personas que se hipotecaron simplemente para acceder a una vivienda. En las PAS tenemos muy claro que el problema es un problema de ley injusta, y por lo tanto nuestros objetivos principales es hacer incidencia para cambiar la ley, pero al mismo tiempo enseguida vimos que no podíamos esperar a cambiar la ley porque el problema es urgente, o sea, realmente la gente tiene un problema de supervivencia, una vivienda es una necesidad básica que no puede esperar a que cambie la ley. Por lo tanto, al mismo tiempo que hacemos presión para cambiar la ley y que estamos recogiendo firmas para una iniciativa legislativa popular, al mismo tiempo hemos creado espacios de apoyo mutuo y asesoramos a la gente sobre cómo negociar con el banco. Entonces, gracias a eso, hemos forzado negociaciones con entidades financieras, hemos conseguido centenarias de acciones en pago, de alquileres sociales, pero hay situaciones en que esa negociación fracasa, precisamente porque la ley sobreprotege al banco, entonces el banco a veces no cede, o a veces la gente que llega hasta nosotros llega demasiado tarde y ya tiene fecha de desahucio. Entonces, cuando llega esa situación y llega la fecha del desahucio, hemos organizado también una campaña de desobediencia civil, que es la que se conoce como stop desahucios, porque entendemos que no solo es un derecho, sino que es un duro de la ciudadanía. Cuando se agotan todas las vías disponibles del sistema y fracasan, entendemos que es una inmoralidad, que esas viviendas se queden vacías en manos de las entidades financieras y, por lo tanto, defendemos el derecho y la obligación de desobedecer esa ley injusta para parar el desalojo. Entonces, antes de eso, nosotros hablamos con servicios sociales, con la entidad financiera, con los juzgados, pero cuando todo eso fracasa, nos vemos obligados a paralizar el desahucio. Sin embargo, cuando se paraliza un desahucio, solo se pospone y vuelve a haber otra orden judicial. Entonces, nosotros seguimos negociando con el banco, pero cuando todo eso fracasa y se produce una segunda o una tercera orden de desahucio, ya no podemos pararlo siempre, porque a veces hay una intervención policial. Entonces, en esos casos en que nos encontramos situaciones extremas de un desalojo que no se ha podido parar, de que no se ha encontrado un realojo, de que la entidad financiera no responde y la familia se va a la calle y no tiene dónde ir literalmente, nos vimos cada vez más, a medida que van aumentando los desalojos, que nos encontrábamos con familias sin ningún tipo de recurso ni de ingresos, en la calle, mientras las viviendas vacías de los bancos están ahí estropeándose. Entonces, empezamos una segunda campaña de desobediencia civil, que hemos llamado Obra Social La Paz, donde lo que hacemos es reabrir esas viviendas vacías que están estropeándose en manos de las entidades financieras para que puedan vivir en ellas familias desahuciadas o que han sido excluidas de la vivienda por motivos económicos. Entonces, esas ocupaciones se hacen con el fin de negociar y inmediatamente se interpela a la entidad financiera porque todo el mundo quiere una solución más estable que no una ocupación precaria. Pero bueno, mientras no se produce esa estabilidad, como mínimo esas familias tienen un techo, en algunos casos se está produciendo una negociación, en otros los bancos no quieren. Estamos ya con seis edificios en Cataluña que se han ocupado de esta manera, dos en Tarrasa, dos en Sabadell, otro en Rubí y recientemente otro en Sardañola. Cada una de estas viviendas se organiza un poco con las familias que acoge, pero en algunos casos, por ejemplo, en Tarrasa, que son de las más veteranas, enseguida se autocobraron las familias un alquiler social en función de los ingresos disponibles y lo han estado ingresando constantemente en una cuenta para demostrar la voluntad a la entidad financiera de que no es que estamos pidiendo vivir gratis, estamos pidiendo vivir por un precio razonable que las personas puedan pagar. Claro, a ver, nos llega todo tipo de gente, gente que está al principio del proceso, gente que está al final del proceso. Uno de los principales obstáculos que nos hemos encontrado es que la gente a veces tarda mucho más en movilizarse porque desgraciadamente vivimos en una sociedad enferma, muy individualista, donde está más estigmatizada la pobreza que no el gran robo institucional y la gran corrupción que se está produciendo a nivel político y financiero. Entonces hay mucha gente que, además de sufrir por la posible pérdida de vivienda, está aterrorizada por la vergüenza y la culpa y el estigma social y el que dirán mis vecinos o mi familia si se enteran que me encuentro en esta situación. Y porque lo viven muchos como un fracaso individual, como un fracaso personal, como he fallado a mi familia, cuando en realidad es un problema estructural de injusticia social y de unas relaciones de poder completamente desequilibradas. Nuestras demandas mínimas es que se cambie inmediatamente la ley para que se regule la adopción en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios de todas las viviendas habituales y el alquiler social de esas viviendas vacías en manos de los bancos. Estos son medidas de mínimos, no de máximos. Esto es lo que permite hacer frente a la emergencia ahora mismo de la gente que está perdiendo la vivienda y se está quedando con una deuda. Evidentemente con eso no se resolverá todo el problema de la vivienda y habrá que seguir batallando para que se regule el acceso a la vivienda en general, para que realmente haya un parque de alquiler estable en el Estado español como existe en otros países europeos, para que ese alquiler sea estable y sea accesible. Entonces habrá que reformar el alquiler porque de hecho mucha gente, si se ha hipotecado tanta gente en el Estado español no es porque la gente se volviera loca, sino porque en España el alquiler no era una alternativa real, porque lo han ido liberalizando cada vez más, se ha estigmatizado también, se ha criminalizado al inquilino como si fuera un potencial moroso destructor de viviendas cuando eso no se corresponde con la realidad, la morosidad en el alquiler es muy baja, pero lanzando esa imagen se ha permitido desestabilizar cada vez más al alquiler para fomentar el negocio del crédito hipotecario. El reciente decreto aprobado en noviembre por el Gobierno que establece una moratoria parcial de desahucios es completamente insuficiente y arbitrario porque fruto de la presión de las entidades financieras han querido limitar tanto esa moratoria de desahucios que finalmente es muy poca gente la que se puede acoger y además es discriminatoria porque no hay ninguna objetividad que justifique el hecho de que por ejemplo una familia con un menor de 3 años pueda acogerse a ese decreto y una familia en las mismas condiciones económicas pero con dos niños de 4 años no puede acogerse porque uno de los criterios del decreto es que familias con menores de 3 años sí pueden acogerse entonces eso no tiene ningún sentido lo ha criticado no solo las plataformas de efectos por la hipoteca los jueces, todo el mundo y evidentemente habrá que reformar ese decreto por totalmente insuficiente. De todas maneras lo que me parece muy significativo es que cuando nosotros empezamos a plantear estas medidas nos dijeron que eran implanteables era tabú hablar de la dación en pago era implanteable hablar de una moratoria de desahucios y este año fruto de la presión social se ha conseguido ya que el gobierno hiciera primero un decreto en marzo que empezó a abrir la puerta a la dación en pago aunque también de forma demasiado limitada porque en muy pocos casos pueden acogerse a ese decreto y ahora llega un segundo decreto que plantea la segunda propuesta nuestra que es la moratoria de los desahucios entonces ahora esa propuesta que es totalmente insuficiente ha entrado en la vía parlamentaria y habrá que hacer presión en los próximos meses para que eso se amplíe y todo el mundo afectado por un desahucio de vivienda habitual pueda acogerse porque en realidad este criterio que ha puesto el gobierno de casos de extrema vulnerabilidad no tiene sentido o sea, es de extrema vulnerabilidad toda persona de vivienda habitual que puede perder su vivienda o sea, perder la vivienda es de las peores cosas que te pueden pasar o sea, es una situación realmente límite en sí misma si es vivienda habitual. En general, en lo que es la banca tradicional yo no diría que hay bancos mejores que otros lo único que nosotros hemos detectado es que tienen un único punto débil que es la imagen pública entonces los hay que son más inteligentes y otros que lo son menos y cuidan más esa imagen pública entonces siempre en base a ese criterio básicamente de negocio algunos se dan rápidamente cuenta de que si hacen muchos desahucios eso es totalmente impopular cada vez más y por lo tanto es contraproducente para su negocio y básicamente la plataforma ha jugado mucho con ese factor enseguida descubrimos que tenían ese talón de Aquiles que es que no dejan de ser empresas que dependen de su clientela y cada vez que hacemos acciones de presión en sus oficinas eso incide en los clientes que entran y salen de esas oficinas entonces al descubrir esa capacidad de presión que teníamos algunos bancos han empezado a reaccionar y como mínimo intentan disimular o paralizar el conflicto mientras que otros siguen de manera impune y lo que es increíble es que entidades que actualmente están nacionalizadas con dinero público que han sido las peores en la gestión del tema hipotecario que son las que tienen el gran agujero inmobiliario como son Bankia a nivel estatal o Caixa Cataluña a nivel catalán son las entidades que actualmente están ejecutando y desahuciando más o sea paradójicamente hay una intervención pública donde se inyectan miles de millones de nuestro dinero que se nos recorta en sanidad, en educación, en servicios básicos y el Estado ni siquiera está pidiendo como contrapartida social que esas entidades paralicen las ejecuciones y los desahucios pues claro eso la ciudadanía no puede entenderlo y va a llevar a una auténtica sublevación a menos que ordenen la paralización de esos desahucios No está claro que, nosotros lo hemos dicho siempre somos muy conscientes de que el problema hipotecario no es un problema solo del mercado hipotecario ni siquiera solo del sistema financiero o económico que es un problema en general de falta de democracia y de la calidad de la democracia que tenemos en este país o sea la corrupción está generalizada, está normalizada y eso es lo peor que se le puede hacer a la democracia entonces mientras haya impunidad no habrá democracia y sabemos perfectamente que no vamos a salir de esta crisis en términos generales, no solo en el tema de las hipotecas mientras los mismos responsables del desastre sigan como siguen actualmente en los consejos de administración y en el poder político o sea, caras por ejemplo como la de Rato que ha pasado por el gobierno, por el FMI y por Bankia y se mantiene y ahora pasa al consejo de Telefónica o como el actual ministro de Economía de Guindos que primero estuvo en Lehman Brothers que fue el inicio de la crisis que fue un fracaso estrepitoso en el mundo entero de las finanzas luego se fue a Caixa Nova Galicia que actualmente está nacionalizada por la gestión pues alguien con ese historial es el que actualmente está en el Ministerio de Economía y pretende decirnos cómo tenemos que salir de la crisis evidentemente no tienen ninguna credibilidad y va a ser una tarea de la sociedad en general echar a toda esta gente tanto de los consejos de administración como del poder político y hacer una limpieza general porque hasta que no hagamos eso no habrá democracia en este país y no podremos salir de la crisis y no podremos salir de la crisis y no podremos salir de la crisis Gracias.